Muy buenas, yo soy Recio, bienvenidos a mi canal Estudiando en la UNED Psicología y hoy estamos con una asignatura de Historia de la Psicología y vamos con el capítulo 2 Antecedentes filosóficos de la Psicología Moderna Bien, pues la Psicología Empírica del siglo XVIII se planteaba introducir la observación y cuantificación de los fenómenos psicológicos como la atención, el ingenio, el juicio, la voluntad, la virtud, el intelecto Su objetivo será el de formular leyes matemáticas en el ámbito de lo que empieza a denominarse dinametría o psicometría, un término introducido por el propio Christian Wolff en su Psicología Empírica Se ocupa de lo que pasa en nuestra alma en la vía abierta por John Luke que acapara la atención de filósofos, naturalistas y médicos e intenta comprender al ser humano como un ser individual, social e histórico La Psicología hace la parte fundamental de una ciencia humana que basada en la experiencia y la observación vendría a fundamentar toda la ciencia incluida la lógica moral y la política Se ocuparía de los principios y mecanismos del conocimiento Más allá de la academia, la literatura popular también se hará cargo de esta psicologización con innovadoras novelas que narran la autoconstrucción del protagonista como Anton Reiser o la propuesta en marcha de publicaciones periódicas como la revista de Psicología Empírica dirigida por el mismo autor Intervendrán Immanuel Kant, que es un filósofo de la ilustración que habla de dos caminos El de una antropología que más allá de la introspección se dedica a la observación del comportamiento humano en su sentido más amplio y en la psicología matemática asume el reto de una cuantificación de los fenómenos mentales El primero, pues, habla del romanticismo, la filosofía del espíritu la psicología de los pueblos, ¿no? y la historia del espíritu y el segundo, pues, está más vinculado a los desarrollos de la fisiología y la matemática una psicofísica y aún una psicología experimental Empirismo y asociación de ideas Berkele, Hume, Hartley y Mill En el ámbito aglosajón, el empirismo de Luke habla de la continuidad más inmediata de Berkele Este pretendía combatir el problema de la relación entre la mente y el mundo inaugurado por Descartes Dijo, o sea, enfrentó el problema con su famoso lema Ese es percibi que es ser es ser percibido Para Luke, las ideas de la mente tenían su origen en la experiencia externa en objetos reales del mundo exterior Para Berkele, pues, estas ideas serían todo lo que existe siendo únicamente la coexistencia habitual de ciertos conjuntos de sensaciones lo que nos llevaría a creer la existencia de esas relaciones en la realidad externa y en la permanencia de los objetos más allá de nuestra percepción subjetiva de los mismos Para Berkele había una única garantía la existencia de un dios único ser capaz de estar percibiendo simultáneamente todas las realidades del universo Berkele manejaba la concepción asociacionista de la mente Hume era quien sistematizara la doctrina asociacionista en el escepticismo de Berkele y trataba precisamente de evitar lo que evitaba Si todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia como definen los esperistas Según Hume dado que nuestra experiencia es limitada nunca podemos tener la certeza absoluta de nada La afirmación inductiva dice que todos los cines son blancos, por ejemplo Esta dejaría de ser cierta en el momento en que aparezca el bolo negro Por lo mismo no tenemos garantía alguna de que mañana vaya a salir el sol Solo sabemos que hasta hoy ha salido todos los días Las creencias son meros hábitos Hume culmina la sustitución de la metafísica por la psicología como base de las demás ciencias clasificando los contenidos de la mente y estableciendo las leyes mediante las que esto se asocia Las impresiones provenientes de la sensibilidad se moverían en nuestra parte como átomos en un sistema mecánico por una especie de gravitación natural El equivalente psicológico de las leyes newtonianas de la física sería la ley de la semejanza y la ley de la contiguidad Estas llevan a sensaciones que se parecen entre sí y que aparecen juntas Si se unen entre sí dan lugar a ideas más complejas Nuestras ideas de causación se deberían también a la ley de contiguidad que serían el resultado de hábitos mentales basados en nuestra experiencia pasada que nos han enseñado una determinada sensación y que va siempre seguida de otra sin que ello pruebe relación causal entre ninguna otra Hume rechazaba cualquier discurso metafísico sobre el carácter divino del alma Defendía que aquello que guía nuestra acción no es el entendimiento sino las pasiones cuya raíz situaba en el sentimiento del placer y del dolor Locke y Hume pensaban que lo que mueve las pasiones siempre se puede analizar en términos de placer y dolor y que en esas sensaciones donde residen nuestras naciones de lo que es bueno y malo Así la virtud producirá impresiones agradables y el vicio impresiones incómodas El principio de placer y dolor se contemplaría con un principio de empatía según el cual tenemos una inclinación a tener sentimientos positivos hacia nuestros semejantes la cual se desarrolla gracias a nuestra comunidad de ideas, de orígenes, etc. Hartley era un médico teólogo también que demostró que la mente humana se ha diseñado por Dios para avanzar hacia la virtud y la felicidad Los medios llaman al lugar el principio del placer y el dolor como determinantes de la conducta y la asociación de las ideas Era inspirado como Hume por Newton y adoptó su teoría de las vibraciones nerviosas Según esta teoría, los nervios contendrían unas partículas imperceptibles que vibrarían con el contacto sensorial A cada asociación de ideas correspondería un conjunto de vibraciones James Mill, cuyo análisis de los fenómenos de la mente humana propondría diseccionar la mente humana hacia encontrar sus componentes más básicos Mill puso en práctica sus ideas educativas con su propio hijo John Stuart Mill El diálogo habla del diálogo y de las interferencias entre ambas tradiciones así como un materialismo francés que serían constantes La lectura de Hume constituyó precisamente una de las claves del despertar de Kant de lo que él mismo denominó su sueño dogmático Immanuel Kant es sujeto trascendental de la filosofía crítica y la psicología empírica como antropológica Kant supone un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea Su obra era la síntesis entre el racionalismo y el empirismo de Jung Vino a alejarle de la pretensión de alcanzar mediante el mero uso de la razón y la deducción el conocimiento objetivo de realidades que estamos ahí de la experiencia posible como Dios, el alma o el mundo de su totalidad La filosofía crítica, los límites del conocimiento Hay, o sea, la crítica de la razón pura constituyó una andagación acerca de las condiciones de que podemos conocer Kant no quería caer en el encepticismo de Jung para quien todo conocimiento proviene de la experiencia mediante inducción y nunca podemos tener una certeza absoluta del mismo Kant dice que el punto de partida de Kant es examinar cómo funcionan las ciencias por excelencia la física, la matemática analizando el tipo de proposiciones puede aportar un conocimiento semejante, universal, necesario y nuevo todo un conocimiento requiere la concurrencia de dos facultades mentales la sensibilidad y el entendimiento los conceptos son en su mayoría a posteriori vienen de la experiencia como los de perro o mesa pero para poder comenzar a pensar previos a la experiencia, la verdad a priori o puros que recuerdan a las ideas innatas del racionalismo son los que llaman Kant las categorías estas categorías son lógicas y necesarias y nos permiten hacer el tipo de juicios que encontramos en las ciencias y afirmarnos ciertas verdades en relación con los fenómenos la sensibilidad también tiene sus formas a priori el espacio del tiempo o no tienen un origen empírico sino que son precisamente la condición de posibilidad de conocimiento sensible o empírico Kant intenta superar la dicotomía entre el conocimiento puramente racional, deductivo y el puramente empírico, inductivo las categorías solo se pueden aplicar a objetos a través de los sentidos que se dan a nuestra experiencia lo que Kant denomina fenómenos según Kant todos los objetos de los que se ocupa la metafísica pertenecen a la realidad noumenica madre mía noumenica y por tanto no podríamos ser o sea, no podríamos tener de ellos una intuición o percepción sensible el uso de la razón podría o sea, para pensarlo resulta inadecuado y tal vez da lugar a contradicciones y errores de razonamiento por ejemplo la categoría de unidad es válida si la usamos para pensar una mesa pero no para pensar en Dios como una realidad del mismo modo los argumentos utilizados por los racionalistas para afirmar que el alma es una sustancia que es simple o inmortal constituyen para Kant falacias lógicas el alma inmortal como Dios no constituirá ningún objeto de un conocimiento científico sino de fe Kant le niega así a la psicología racional la posibilidad de ser una ciencia en el sentido de que lo son la matemática y la física en lugar de la psicología empírica lecciones de metafísica de los años 60 Kant rechazaba la inclusión de la psicología empírica en la metafísica Kant consideraba que debía seguir el ejemplo de esta pensaba que la psicología empírica debía separarse de la metafísica y enseñarse de forma autónoma en la universidad se admitiría la posibilidad de una psicología empírica matemática científica si se fuera más allá de una mera introspección y se repartarán ciertas condiciones como la definición cuantitativa de los estados mentales en relación de las propiedades cuantitativas de los estados físicos y la existencia de un dispositivo experimental con el que manipular los grados de intensidad de los estados mentales había una vía la de una descripción y clasificación de los fenómenos mentales como núcleo de una antropología o ciencia general del ser humano la psicología empírica como fundamento de la antropología hablan de la metafísica de Alexander Baukarten que es un autor de orientación golfiana que desarrolla su propio material tras su retiro de la universidad hizo una división de las tres facultades mentales básicas que utilizaban también en la filosofía crítica la facultad de conocer el sentimiento de placer y el dolor de la facultad de desear esta psicología empírica convertida en núcleo de su antropología desde un punto de vista pragmático pretende ser un conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo útil para la vida en tanto que ser libre hace o puede y debe ser a sí mismo Kant subraya la importancia de la apertura a lo diferente de los viajes o al menos a la lectura de libros de viaje además del conocimiento de nuestros propios ciudadanos y compatriotas con el objetivo de alcanzar un conocimiento que sea general y no solo local Kant advierte que cuando nos sentimos observados y examinados dejamos de mostraros tal y como somos además examinarnos a nosotros mismos es muy difícil sobre todo en el caso de las emociones porque el mero hecho de observarnos ya altera nuestro propio estado de ánimo mucho de nuestros hábitos está ligado a una circunstancia concreta y a donde aparezcan una especie de segunda naturaleza puede cambiar si cambia la situación más que fuentes para la antropología lo que tenemos son medios de apoyo la historia las biografías incluso el teatro y las novelas la primera parte de la antropología kantiana nos enseña a situarnos en nuestra propia cultura y entrar en sus reglas la segunda parte se ocupa de las manifestaciones externas a través de las cuales podemos conocer el interior de la persona como es su carácter el temperamento la fisionomía el conocimiento del ser humano de sus facultades y capacidades está para acá en el servicio de un proyecto de emancipación de un ideal de convivencia y de sociedad contra el ilustracismo y romanticismo justo junto a Rossiou en el impulso del romanticismo en Alemania en los sentidos y las pasiones en la imaginación y a la creación literaria en un ser romanticismo se ocupa a los canones del clasicismo y académicismo artísticos y literarios y para Schiller la concepción ilustrada del hombre al reprimir los sentimientos y pasiones obstaculiza su desarrollo y la deforma convirtiéndolo en un monstruo pero los desarrollos del romanticismo y del idealismo serán especialmente importantes en el campo de los fenómenos socioculturales donde se empiezan a investigar y valorar culturas profundamente diferentes a las de la Europa del siglo XVIII como la cultura griega la Edad Media Occidental o la India Antigua estudiando todos aquellos aspectos relacionados con su religión poesía, arte o filosofía esta idea de espíritu se remonta a los conceptos de neuma y anima de la filosofía antigua y del pensamiento greciano el principal sistema filosófico del principio del siglo XIX habla de la idea del espíritu ligada a la idea de Dios la tradición romántica constituirá así una influencia fundamental en el desarrollo de la filosofía posterior de Kant en especial para el idealismo absoluto que en parte reaccionará contra la filosofía crítica sí como planteada Kant sólo podemos conocer las cosas tal y como se nos presentan las experiencias fenómenos o cosas para mí y no la realidad subyacente el nómeno o cosas en sí la nueva filosofía idealista concluirá entonces que lo único real es nuestro pensamiento desde esa perspectiva se planteará en toda ciencia que toda ciencia debe ser construida a priori hablamos de Georg Wilhelm Friedrich Echel yo lo llamo Echel ¿vale? y la filosofía del espíritu Echel se plantea llevar a cabo una filosofía sistemática en el sentido de una ciencia total de una construcción racional que abarca toda la realidad o más bien todo el proceso de la realidad pues esta se entiende como algo movimiento ese movimiento de la realidad es la dialéctica por tres momentos la afirmación de algo que es la tesis su negación antítesis y la síntesis de ambos que incorpora los momentos anteriores resolviendo la contradicción y superándolos en su sistema filosófico lo primero sería la tesis o afirmación de la idea la inteligibilidad pura y el pensamiento que se piensa en sí mismo en el abstracto y de en sí que aún no se manifiesta el segundo momento del antes antítesis o negación de la idea sería el de la naturaleza el de la materia en el que el pensamiento se negaría a sí mismo la naturaleza no es propiamente espiritual pero no contiene conciencia aunque sí responde a un patrón racional en el proceso de la naturaleza en un tercer y último momento aparecerá la vida orgánica y los seres vivos con la conciencia la idea enriquecida por la exterioridad vuelve ahora sobre sí misma retorna así empieza a reconocer esa sí misma y convierte en espíritu subjetivo u objetivo absoluto y sucesivamente en el sistema de eje la lógica se ocupa de estudiar ese primer momento en la filosofía del escrito abarcaría tres frases la primera sería la del espíritu subjetivo que se refiere al individuo libre de naturaleza que le habían sido superado la segunda fase sería la del espíritu objetivo que aquella realidad que forma frente al espíritu subjetivo una estructura propia que permite la realización de la libertad individual y más allá del espíritu objetivo estaría el espíritu absoluto momento final del sistema en el que el pensamiento empieza a conocerse la filosofía griega se había ocupado del objeto de la naturaleza la filosofía moderna desde Cartagán se ocuparía del sujeto y la filosofía idealista de la fusión del sujeto y objeto implicaciones para la psicología el idealismo abriendo aún más el camino a su exploración habla de su desarrollo de la noción del espíritu y de autoconciencia que tendrá consecuencias inevitables la concepción de la realidad humana de Egel comprende el mundo como algo ligado inscrísecamente a su propia actividad y no como algo inerte y ajeno para Carus el proceso de una ciencia psicológica constituye en sí mismo un desarrollo de la conciencia que el espíritu humano tiene en sí mismo y su propia obra sería un ejemplo de ello por otro lado más allá del idealismo heliano y del propio romanticismo a través de la literatura reclamará una psicología más profunda compleja y espiritual otras vías seguirán explorando la posibilidad de una psicología empírica que observe y cuantifique los fenómenos mentales John Friedrich Erbach y la ciencia de las representaciones Erbach se inscribe en la corriente de la filosofía post-kantiana rechaza la dicotomía kantiana entre el fenómeno y la cosa en sí pero su lectura desde una perspectiva realista y empírica no apunta a reducir toda la realidad a nuestro pensamiento sino a poner el foco en la experiencia negándose la existencia del sujeto transcendental kantiano abrirá precisamente la puerta del desarrollo de una psicología empírica concreta como ciencia de las representaciones apuesta para su estatuto científico a través de la medición y la matemática se opone tanto al empirismo ingenuo que hace derivar todo el conocimiento de la sensación como el idealismo que deduce el ser y la existencia a partir de nuestras representaciones lo que él reclama es un idealismo crítico un realismo crítico concibe la psicología como una ciencia de los mecanismos que rige las representaciones entendidas en un sentido empirista como resultado de las impresiones sensoriales deja de tener una condición trascendental determinante y que aparece como un punto de encuentro de representaciones considero que estas representaciones como las monadas tenían una fuerza o energía propia por lo que no era necesario reducir el leyes de la asociación para unirlas que pueden variar en la intensidad o fuerza y tienen la capacidad de atraer o repeler otras representaciones de modo que su organización en sí misma es el resultado de un proceso dinámico el papel fundamental es el concepto de umbral de conciencia según el cual no todas nuestras representaciones están presentes simultáneamente en la conciencia esto es las ideas pueden tener una expresión inconsciente que es la percepción que se refiere a la unión de ideas compatibles en una totalidad significativa unitaria o masa aperceptiva al hablar de un campo dinámico de representaciones Ebert cree que es posible introducir la cuantificación de los fenómenos mentales la matematización de las relaciones entre representaciones debería permitir estudiar de forma precisa fenómenos como la percepción la fusión y la represión o lumbar de conciencia claro no podemos dejar de lado nuestro carácter social el hombre no es nada fuera de la sociedad hacia la psicofísica y la psicología fisiológica Theodor Fischner habla del problema de la relación de la mente y cuerpo que es un conflicto entre la filosofía mecánica mecanicista y una filosofía idealista de la naturaleza el conjunto del universo como un ser vivo y una expresión del espíritu la solución reside en el estudio de la sensación la clave para la medida de las sensaciones es sobre los incrementos de la energía estimular medirlas de forma indirecta comparando las que eran improducidas por estímulos de diferente magnitud en sus experimentos constató que mientras que el estímulo crece en progresión geométrica la sensación lo hace en progresión aritmética Fischner publicó los elementos de psicofísica conocida como ley de Webner-Fecher que expresaba matemáticamente la relación entre la progresión geométrica del estímulo y la progresión aritmética de la sensación se dividía en psicofísica externa que se ocupaba de las relaciones cuantitativas entre sensación y estímulos físicos y psicofísica interna que se ocupaba de la relación entre la sensación y el sistema nervioso la psicofísica del sistema nervioso encontró ciertamente un desarrollo en Alemania que estudió la velocidad de la transmisión del impulso nervioso midiendo tiempos de reacción Kant dice que hay una posibilidad de una psicología narracional como ciencia de alma a priori en la psicología empírica habla de la psicología asociacionista con Hume Arley y los mil en Alemania que presentan desde Kant grandes posibilidades la tarea de ella es una ciencia aprendida exactamente mediante la medición y la matematización de la mente en la línea de la psicofísica y en la que le sitúa la sentada la antropología la psicología despegada definitivamente como una disciplina universitaria veremos en los capítulos siguientes brevemente el estado de las ciencias naturales humanas y sociales entre las que se irá dibujando una investigación psicológica y multiforme que más allá de su lugar en la que había conquistado ya todo una forma de entender al ser humano bueno pues muchas gracias ya hemos terminado el tema 2 espero que os haya servido para poder leeros todo el tema que tenéis que leer porque los cuatro primeros temas ya sabéis que solo son lectura obligatoria para poder entender los demás y nada si os gusta mi video y queréis lo siguiente suscribiros a mi canal dale like comentadme lo que quieras en comentarios saludos y hasta el próximo